Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. En realidad no vamos a jugar, sino que les voy a contar algunas novedades sobre la actualización. Este vídeo va a ser en realidad como un resumen del último en vivo que hicimos, donde comentamos algunas pistas que había. Bueno, ahora ya se sabe realmente qué es lo que va a salir. Bueno, ya estuvimos hablando un poquito de eso en los comentarios. Así que vamos a empezar por las primeras pistas que nos dejaban. Toda esta información, ustedes también la pueden ver, se encuentra en las páginas oficiales de Disney Magic Kingdoms, en su Facebook oficial, en Instagram y también en Twitter. Por allí ellos comparten las novedades. Les voy a ir dejando por acá las imágenes que yo estoy comentando. Lo primero que aparecía era hace algunas semanas. Nos mostraban una imagen en donde aparece una hoja como un pergamino, en donde hay un listado de atracciones que aparecen en el parque de Disney Magic Kingdoms. La imagen está ambientada como de Navidad porque era lo que se venía en ese momento. Podemos ver como un pastel de frutas, una taza de chocolate caliente, un gorro de Papá Noel. Y lo que nos dice es que le digamos cuál es nuestra lista de deseos en Disney Magic Kingdoms. O sea que le dejemos un comentario con todas las atracciones o personajes o distintas cosas del parque que nosotros deseamos tener. Y leyendo los comentarios que dejaron en esta imagen, descubrimos un pequeño truquito, una pista que muchas personas se dieron cuenta y avisaron. Es que si unimos la primera letra de cada atracción que ellos dejaron anotado en este papel, vamos a poder formar la palabra CRIQUE. CRIQUE es un personaje, es el grillo que aparece en la película de Mulan. Entonces lo primero que se nos ocurrió es que la próxima actualización podía ser un evento del desafío de la torre porque es el único evento en donde ganamos solamente un personaje nuevo. Vieron que hay capítulos en que podemos conseguir cosas pero el objetivo principal es solamente un personaje y podría ser en este caso el personaje el grillo de Mulan que era lo que estaban anunciando en estas pistas. Además en el desafío de la torre siempre agregan un personaje nuevo pero que ya es de una historia que tenemos en nuestro parque. Por ejemplo como pasó la última vez era el alcalde en la historia de pesadillas antes de navidad que ya teníamos un grupo de personajes de esa historia. Entonces podía coincidir que esta vez nos dieran el grillo de Mulan se llama CRIQUE. En un momento yo pensé que hablaban de Pepe Grillo que es un personaje que me encanta pero no se trataría en realidad del grillo de Mulan. Más adelante agregaron una nueva imagen donde aparece una rueda que va girando y lo que nos dice es que van a agregar contenido permanente en el juego Disney Magic Kingdoms. Esto significa que va a ser un contenido que es parte de la historia principal. No va a ser un evento. Entonces acá quedamos un poco despistados en realidad porque pensábamos que iba a ser un desafío de la torre pero ahora nos dice que va a ser un contenido permanente y además nos pide que le dejemos en los comentarios cuál creemos nosotros que será el contenido que ellos van a agregar y que vuelvamos el 31 de diciembre cuando la rueda pare y podamos descubrir de cuál de estas historias que aparecen en la rueda será el nuevo contenido de la actualización. Bueno lo que podemos ver en esta imagen ya lo comentamos en el último en vivo pero vamos a repasarlo. Tenemos cinco fotos diferentes de distintas historias. La imagen general es este círculo que siempre lo podemos ver en nuestro juego. Aparece dentro de los personajes de fondo en esta imagen como que tiene alguna característica de esa historia y en esta foto de la rueda vamos a encontrar la historia de Cenicienta, la de Monster Inc, la de Wall-E, Rapunzel y Toy Story. Eso significa que van a agregar contenido permanente nuevos personajes de alguna de estas historias. Entonces ya sabemos los personajes que tenemos en nuestro parque en este momento sobre estas historias entonces nos podemos ir imaginando cuáles son los posibles que podrían agregar que faltan de esa historia y estaría bueno que estuvieran en el parque. Entonces no van a ser historias nuevas sino que son personajes que van a agregar a historias que ya tenemos en este momento. Hasta ahí fueron las pistas que comentamos en el último en vivo pero a los días siguientes descubrimos que la historia que van a agregar al parque es la de Cenicienta. Allí es donde paró la rueda que iba girando y nos muestra la foto de la carroza de Cenicienta y después de eso aparecen las hermanastras y la madrastra de Cenicienta. Bueno a mí me encantó esta novedad. Por supuesto son villanos y no son de mis favoritas pero me encantan que estén en el parque. Me parece que la tendrían que haber agregado hace un montón de tiempo. Estos son personajes principales también de la historia de Cenicienta y muchos coincidimos en que queríamos tenerla. Creo que en el en vivo que hicimos la mayoría de los comentarios fue que querían tener las hermanastras de Cenicienta y la madrastra por supuesto. También habían hablado mucho de los personajes de Toy Story pero yo creo que más adelante vamos a tener la actualización de Toy Story con la nueva película. Entonces no creía que lo pusieran ahora pero sí estábamos todos muy contentos con la noticia de que podría ser personaje de Cenicienta. Era lo que todos más queríamos. Después de eso también agregaron en el Instagram de Disney Magic Kingdoms un montón de fotos de resumen del año 2018 en cuanto a cantidad de nuevos jugadores que tuvo Disney Magic Kingdoms, cantidad de desfiles que se hicieron y personajes que la gente consiguió. Pero a lo último nos muestra una imagen en donde aparece el grillo de Mulan. Bueno y dice más sorpresas próximamente. Entonces teníamos algo de razón en las primeras pistas que habíamos descubierto en cuanto a Kike, este personaje de Mulan. Entonces por un lado vamos a tener el contenido de Cenicienta y algo también se viene con este personaje de Mulan. Y por último anunciaban que el próximo viernes van a hacer una transmisión en vivo desde la página oficial de Facebook de Disney Magic Kingdoms en donde nos van a mostrar todas las novedades de la actualización. Ya sabemos entonces que van a agregar personajes de la historia de Cenicienta. Va a ser contenido permanente o sea que no es un evento. Estos personajes se van a poder conseguir en cualquier momento solo tenemos que avanzar con la historia principal del juego como fue por ejemplo en la última actualización que hubo con los personajes de Piratas del Caribe. Ellos van a estar ahí disponibles hasta que nosotros los alcancemos. Y vamos a descubrir qué novedades hay con el personaje Kike de la película de Mulan que también será parte de la actualización. Yo creo que van a agregar el contenido permanente de Cenicienta con estos tres personajes como ya dijeron y además va a ser alguna sorpresa tal vez un pequeño desafío de la torre donde podremos encontrar a Kike. Además de eso al principio la transmisión ellos van a hacer un juego de preguntas en donde nosotros vamos a poder contestar en los comentarios y vamos a tener la posibilidad de ganar algunos cofres legendarios. Van a estar regalando 13 de estos cofres que tanto deseamos tener y todos vamos a tener la posibilidad de participar. Bueno eso ha sido todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado este resumen de pistas y novedades sobre la próxima actualización algo que me preguntaban en los comentarios es si sabíamos cuál es el día en que sale la actualización pero ellos todavía no lo han dicho así que vamos a esperar el viernes a que en la transmisión en vivo ellos nos cuenten todas las novedades y cuándo se va a poder actualizar el juego. Después de que termine la transmisión vamos a estar haciendo un vídeo resumen de todo lo que vamos a poder encontrar en la nueva actualización que seguramente sea la semana que viene así que bueno ustedes no se lo pierdan y no olviden suscribirse al canal compartirlo darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!